¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleza! Detectada alteración gravitatoria anómata. Es el campo del que habló Valerian. Los cruceros de batalla sobrevivirían lo suficiente para destruir el generador, pero solo si concentran el fuego. Entendido. ¡En ruta! ¡Veis, comandante! ¡Oído! ¿Qué dice, señor? ¿Operación relámpago? Con solo un par de cruceros de batalla no nos abriremos paso. Tómese su tiempo, comandante. Es mejor hacerlo bien y conseguir el artefacto. No creo que encontremos recursos corrientes aquí. Aunque siglos de impactos de asteroides han esparcido fragmentos de minerales y vespeno cristalizado. Bien. Veamos qué podemos recoger. ¡Sí! ¡Vce, listo! ¡Vce, listo! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Tú mandas! ¡Vce, preparado! ¡Vamos! ¡Tú pagas! No hay suficientes minerales. ¡Sí, sí! ¡Vce, listo! ¡Sí, comandante! ¡Sí, comandante! ¡Anexo completado! ¡Bien! ¡Vce, listo! No hay suficientes minerales. V.C.E. preparado V.C.E. listo No hay suficientes minerales Me has asustado V.C.E. listo Joder, la hostia V.C.E. preparado V.C.E. listo Explorador informando Hola, comandante V.C.E. listo Están atacando la base V.C.E. listo 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 Tampo de mineral es agotado. 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 ¡Listo! Recibido, cuartel general. Sí, señor. ¿Qué está pasando? Voy. No lo dudes. Malas noticias. ¿Lista para darme el piro? Sí, sí. Adelante, en la retaguardia. ¡Adelante! ¿Listos para que os recojamos? ¡Todos a una, chicos! Allá vamos. Lo haré, comandante. ¡Ah, hola! Te has reclutado. ¡Vamos! ¡Te has reclutado! ¡Vamos! Están atacando la base. Gracias, James Raynor. Los Taldarín pagarán por su traición. ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Abandonad la nave! ¡Maldita! 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 Contacto visual. ¡Hola, comandante! alrededor, ¿eh? ¡El más seguro de que Síguelas te salen! insuficiente. Espero que esto merezca la pena. ¡Joder, la hostia! Nos uniremos a la caza de los Taldarín. Todo el crepúsculo. Recibido, cuarte al general. Soy. Transmitan órdenes. Inteligente. Contacto visual. Abandonad la nave. Activado. Recibido, cuarte al general. Háblame. Las pelú un alabar. Por el vacío y la oscuridad. ¿Y ahora qué? Descargando. Sakul y Nark. Lo cumpliré. Estoy esperando. ¿Dónde hay una emergencia? Bueno, aleluya. El miedo es una ilusión. Estoy intrigado. Solo soy un fantasma. Mejora completada. No hay suficientes minerales. Hola, comandante. Hola, comandante. Mejora completada. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. ¿Qué tienes de nosotros? ¿Qué quieres de nosotros? Solo soy. Soy el culo de sakuras. Transmitan órdenes ¿Quién ha llamado a la flota? Campo de minerales agotado Lo cumpliré Campo de minerales agotado Campo de minerales agotado Campo de minerales agotado Transmitan órdenes Soy el filo de Shakuras Que quieras Si señor ¿Quién ha llamado a la flota? La cámara Estamos muy cerca del artefacto Que vuestros dioses os amparen profanadores Responderéis por vuestros crímenes La nave nodriza Protos es imponente señor Puede volver invisibles a las unidades aliadas cercanas y cambia de fase a los enemigos durante unos segundos Recibido fuertes generales Recibido fuertes generales ¡Vamos! 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 Campo de minerales agotado Campo de minerales agotado Transmitan órdenes ¿Quién ha llamado a la flota? Contacto visual Contacto visual Quinta DNA ¡Allá vamos! ¡Excelente! ¡Afirmativo, señor! ¿Qué quieres? ¡Que alguien me saque de este lío! ¡Háblame! ¡Están atacando a la lisa! ¡Contacto visual! Mejora completada. ¡Abandonad la nave! La oscuridad se retuerce. ¡Ah! ¡Hola, comandante! Mejora completada. Mejora completada. Mejora completada. ¿Me llamaba? Transmitan órdenes. Tómatelo con calma. Recibido, cuartel general. Y no las que me ejercicio a la flota. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Me has asustado! Mejora completada. ¡Ah! ¡Hola, comandante! ¡Sí, comandante! Mis cuchillas claman venganza. Estoy intrigado. ¡Suscríbete al canal! ¡Abandonad la nave! ¡Sí, señor! ¡Necios! ¡Mit Smith vuelve a los senda! ¡Bienvenido, Guardias General! ¡Hola, Comandante! ¡Abandonad la nave! ¡Bienvenido, Guardias General! ¡Ciertamente traes la libertad a todos, amigo Reynor! ¡Oído! Mejora completada ¡Allá vamos! ¡Precidido, Guardias General! ¡Comenzando! ¡Explorador informando! ¡Excelente! ¡Contacto visual! ¡Ah! ¡Hola, Comandante! ¡Campo de minerales agotado! ¡Transmitan órdenes! ¡En ruta! ¡Contacto visual! ¡Contacto visual! ¡No, Comandante! ¡No, Comandante! ¡Precidido, Guardias General! ¡Precidido, Guardias General! ¡Ah! ¡Hola, Comandante! ¡Explorador informando! ¡Precidido, Guardias General! ¡Transmitan órdenes! ¡¿Me llamabas? ¿Qué quieras? ¡Jaquios! ¡Oh, Comandante! ¡Estoy en un aprieto! ¡Abandonad la nave! ¡Recibido, cuate acelerado! ¡Unicura completada! ¡No que tú digas! ¿Quién ha llamado? ¡Aplausos! ¡Hola, comandante! ¡Lo haré! ¡Transmitan órdenes! ¡Armas cargadas y listas! ¡No toméis prisioneros! Vale, listos. Agarra esa cosa y pon rumbo al encuentro con Valerian. ¡No voy a poner! ¡Señor de poca! ¡No voy a poner! Tenga preso en un cuarto mar. ¡No voy a dejar! ¡No voy a dejar! ¡Suscríbete al canal! Y deberíamos hacerlo ahora. No podéis confiar en ese borracho. Jim Raynor no es más que un puto cobarde. No ha sido más que veneno desde que llegaste aquí. Así. Martenzo, la única persona en la que puedes confiar es en ti mismo. No, cuanto antes lo entendáis, peor es antes. Ya he oído bastante. Los tienes engañados, ¿eh, Jimmy? Pero en cuanto empiece el jaleo, te acojonarás y saldrás corriendo. Es lo tuyo, ¿no? Yo, ellos y esa preciosa novia tuya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hagas nada de lo que te puedas arrepentir. ¿Creéis que tiene razón? ¿Que os dejaré tirados? Nos tiene trabajando para el dominio, comandante. Nos lleva de vuelta a Char. Ya no le reconozco, señor. No tiene que ver con el dominio. El objetivo de nuestra guerra es salvar vidas. Si los Zer lo arrasan todo, habrá sido en vano. Así que vuelvo a Char. Si estáis conmigo, es cosa vuestra. Como siempre. Ese es el comandante que yo esperaba. ¿Satisfechos? Vamos chicos, a currar. No quiero tener que repetir esta conversación. Y arregla mi jodida gramola. ¿Qué es eso, hermano? Dios.